Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome al cansar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chinene Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar ¡Gracias!